El cine colombiano Sí, he sido testigo y en cierta medida protagonista de una fase ya de un arco muy prolongado del cine colombiano Mi primera película de largometraje la hice en 1982, el siglo pasado, el milenio pasado Y bueno, ahora estoy con esta, que es mi sexta película, espero que no haya sexto malo, se llama El soborno del cielo Yo vengo para arreglar todo lo relacionado con la misa, los costos Que el padre decidió no oficiar misa por Aymer Que el cadáver de un suicida no entra a esta iglesia Yo realmente llevo 43 años haciendo cine, mi primer cortometraje lo hice en 1973 Me ha tocado la época del cine analógico con material negativo, perforado, soporte químico Me ha tocado el cine de ahora, el cine digital Me han tocado todas las normatividades, hice películas cuando no había ley de cine Después hice películas cuando existía Focine He hecho películas ahora que hay ley de cine O sea, ciertamente soy un testigo y algunos otros colegas también lo son Somos una minoría Que hemos estado atentos con nuestra vocación, con nuestra devoción por el relato cinematográfico Desde hace bastante tiempo Y eso nos convierte en testigos excepcionales de toda la mutación que ha tenido el cine Desde hace cuarenta y pico de años hasta la fecha Vengo de parte del reverendo párroco de la localidad Para solicitarle que por favor me trasladen el oxizo al cementerio laico Pelear con curas, uno sale perdiendo hermano Les quédate hombre que les pate Les quédate nada, decíle a tu suegro que saque a su hermano Bernardo del cementerio El último suicida enterrado decentemente en este pueblo Decíle que si él saca a su hermano, yo saco a mi hermano también En los últimos tres años ha ocurrido un bajonazo en la venta de boletas para películas colombianas Es un fenómeno muy explicable Aunque hay que tratar de superarlo Porque en la época en que yo hice Visa Busa Era la única película que se estrenaba ese año Entonces suscitaba mucha curiosidad En cambio hoy en día se están estrenando treinta y pico de películas colombianas Y yo no quiero pensar que no hay cama para tanta gente Tenemos que seducir al público con nuestros productos Llegarle con películas que desarrollen un sentido de espectáculo Que se constituyan en un divertimento sin que por eso prescindan de contar Y de remitirse a los grandes asuntos, a los grandes conflictos Que se dan en este país de todo orden Incluido por supuesto el conflicto político También he escuchado decir que están llegando pastores de otros cultos Esos no son pastores Son impostores Reprendo ¡Ata este demonio señor! Hasta mujeres he oído decir que predican el evangelio Hágame el favor El actor natural es una modalidad de abordaje de la realidad muy interesante Que aquí lo ha llevado a un alto nivel de calidad Víctor Gaviria Con los propios protagonistas de un determinado drama Que lo reconstruyen a través de la pantalla En ese sentido el cine de Víctor es un cine que tiene un vis etnográfico fascinante Cuando se involucra con la realidad por ejemplo de las comunas de Medellín Y cuenta la historia de los jóvenes de esas comunas A través de los jóvenes mismos que protagonizan esa cotidianidad Yo no trabajo particularmente con actores naturales Sino con actores inéditos, desconocidos, pero de teatro Me gusta que tengan una escuela Que tengan una formación Y además me han resultado excelentes También he tenido momentos en que he hecho películas con actores de televisión Pero creo que es una etapa ya superada en mi recorrido Pues que se acaben los sacramentos Formaríamos la primera república atea La primera república atea Bienvenida, Fabiola No padre Yo vine fue a devolverle esto Imagínate esa inminencia de un Oscar para una película colombiana El abrazo de la serpiente Es algo muy honroso para toda la comunidad cinematográfica En particular para el propio Ciro Guerra Que es un muchacho muy talentoso Pero desde luego es algo que nos favorece enormemente A todos los que hacemos cine en Colombia Porque las películas buenas nunca vienen solas Y el hecho de que esta película obtenga el Oscar Aunque ya el hecho de estar nominada es bastante privilegiado Es muy importante para el resto de cineastas Y te repito que haber estado al pie de la jugada En momentos tan distintos En tecnología En términos de la relación del público Con las películas colombianas Etcétera Creo que es muy importante Es un privilegio que yo valoro enormemente Porque cuando estudiaba en el colegio de mojas No nos dejaban salir a la calle con el pelo mojado ¿Y eso por qué? Es que porque los hombres se lo imaginaban a uno bañándose ¿Puedes creer eso? Mi cuerpo alegre, calilera Por la que corran tus manitas tiras ¡Vente, Satanás! Se siente en el lugar que hasta ahora ha ocupado Este humilde ministro de Dios Las pequeñas mentiras que tú dices Con tu boca de chique Con tu boca de chique Y como todas las semanas hacemos un repaso Para conocer cómo se comportó la taquilla en el país Con nuestro top 5 Y en el quinto lugar Encontramos la comedia Solander 2 Necesitamos que se infiltren en el mundo de la alta Les presento al supermodelo más grande del mundo Su nombre es todo ¿Tú eres un modelo masculino o modelo femenino? Todo Es todo Lo que preguntó es si tienes salchicha o empanada Ha 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 Oops I've got to get my brother I'll get you there You don't know anything about him The others took Sam And I'm gonna go get him We're fighting simultaneous attacks On the last natriopolitan areas If the fifth wave succeeds Humanity will be wiped from the face of the earth The others see our hope as a weakness But they're wrong No So Six S Rams El Ya no me da miedo morir. Ya lo hice. La única cosa que no puedo hacer es que me salga de la mesa. Dejé de mi camino. No me da miedo. Agradecemos a Unite International Picture por facilitar sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube, Cinema Cable Noticias. Y me despido con la mejor invitación para ustedes. Vamos a cine. Chao. 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 ¡Gracias!